O sea, para usted con el kirchnerismo el diálogo no es posible. Es muy difícil, claro, no es posible. Yo no he visto a nadie que haya logrado una negociación equilibrada con ellos. Senador Alfredo Cornejo, ¿cómo le va? Acá Cristina lo saluda. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Estábamos con esta cuestión de último momento que concita la atención ahora, pero hay otra que por supuesto lo involucra como miembro del Senado, Alfredo, y es esta convocatoria del gobierno que ahora agarra en guardia la oposición, si no me equivoco. ¿Usted cómo analiza esta nueva convocatoria al Senado que ya está en un clima más enrarecido? Yo recién decía, la oposición está esperando más emboscadas que abrazos en estos llamados. Sí, sí, así es. Estamos prevenidos y hemos tomado una decisión que es no participar de esta sesión. Nosotros creemos que la oposición ha actuado correctamente. Creemos concretamente que la oposición ya se manifestó, no negó los hechos, como habitualmente hacen los principales líderes del presidente de todos, que es negar los hechos. Acá hubo un intento de magnicidio que está investigando la justicia y que determinará responsabilidades, complicidades, y las hubo, etc. Y nosotros esa misma noche lo repudiamos. Esa misma noche nos manifestamos ante... nos corrimos hasta el Senado, ahí sacamos una foto, recubriamos el hecho el mismo jueves en la noche, alrededor de las diez y media de la noche. Esta sesión está convocada para volver a tener... volver a hacer acusaciones indirectas y directas de que este clima de odio lo generó la oposición, el periodismo y la justicia, ¿no? una locura total con esas explicaciones del oficialismo. Este intento de magnicidio, este intento de homicidio a la vicepresidenta generó que más ni uno blanqueara sus oscuras intenciones. Por ejemplo, que la paz social se lograría si freman la causa de vialidad, como dijo el Senador Mayán. Entonces, nosotros no podemos prestarnos a eso en esta sesión. ¿Cómo califica esta estrategia del gobierno, Senador? Teóricamente, el gobierno... El principal punto de los argentinos, el más masivo, el que recorre toda la geografía del país, pero particularmente es la economía, ¿no? Y la inseguridad. Y en los dos, en los dos, el gobierno no tiene más que retrocesos. Si a eso se agrega que está dividido el gobierno, que no tienen coincidencia, que se unieron solo para conquistar el poder. Y se mantienen unidos solo para conservarlo, pero no hay coincidencias entre ellos. Si uno ve eso, un hecho lamentable, como este intento de magnicidio, lo quiere usar en frente de todos para volver a construir una ética y reconstruir su liderazgo político en frente de todos. Y esa manipulación de este hecho no la podemos permitir. Senador, ¿qué van a hacer ustedes si se presentan, como algunos anticipan, proyectos para, digamos, una ley contra el odio, como la que existe en Venezuela o como la que existe en otros regímenes autoritarios? Categóricamente nos vamos a oponer. Es inadmisible una ley que regule las opiniones, porque sin duda alguna esto es una restricción a la libertad de expresión, y no solo de los periodistas, es de cualquier persona. Mucho se habla acerca del odio que se transmite en redes sociales. Y efectivamente ocurren cosas de ese tipo en las redes sociales. No me cabe la menor duda que ocurren. Ahora, ¿esta es la fórmula para encarar este resultado? No, de ninguna manera. De ninguna manera. Los líderes deben crear espacios de convivencia, armonía, de debate republicano. Y ese clima será el que no repercuta en opiniones de odio, etc. Pero regularlas con el afán de sancionarlas es una restricción a la libertad. Ayer el expresidente Dualde planteó que a su criterio era posible un acuerdo, un diálogo, incluso entre Macri y Cristina. ¿Usted cree que eso es posible en las condiciones en que estamos? A ver, nunca hay que renunciar al diálogo que va de suyo con la democracia, ¿no? Ahora, acá hay un factor disfuncional para el diálogo que es un grupo minoritario, pero de una minoría intensa que es el kirchnerismo que no entiende el diálogo como negociación, concesión, donde se conceden cosas, todos conceden a la hora de encontrar un camino común. El kirchnerismo no reconoce ese diálogo de concesión. Entonces, es muy difícil con esta minoría activa, organizada, intensa como es el kirchnerismo que perturba el funcionamiento del resto de los actores políticos. O sea, para usted con el kirchnerismo el diálogo no es posible. Es muy difícil, claro, no es posible. Yo no he visto nadie que haya logrado una negociación equilibrada con ellos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!